Hola chavales y chavales de internet, ¿qué tal está? Yo soy Vituco, este es el canal de Señor Vituco y bueno, vamos a hacer un vídeo, perdonad por el foco, pero es que ya es invierno y hace de noche muy rápido y los martes pues suele llegar muy tarde a casa, ¿vale? Esto ya tengo que hacer cosas y llego muy tarde a casa y bueno, no puedo hacer vídeos antes, ¿vale? Pero bueno, lo quiero hacer hoy Lo subiré por la noche, ¿vale? Seguramente este vídeo ya lo subiré por la noche y lo veréis mañana o algo así porque no me da tiempo a... no creo que me dé tiempo a subirlo ahora, ¿vale? No creo que me dé tiempo a subirlo esta tarde, así que bueno, si no lo veis, no os preocupéis, ¿vale? Intentaré subirlo esta noche, cuando salga del gimnasio, ¿vale? Intentaré subirlo a ver si puedo y ya veremos a ver qué hay Bueno, quiero hablar de un tema que puede parecer un poquito fuerte, puede parecer un poquito fuerte y lo entiendo Es un tema que no suelo tratar en mi canal, pero bueno, a falta de material pues lo trataremos Y el otro día estuve viendo una historia porque, bueno, hay un programa, hay un show, hay un espectáculo de una plataforma que se llama Fluxer, Fluxer, que es algo así como una especie de Netflix, pero de versión española Es una plataforma de streaming, ¿no? Que tiene como el Hulu o el Netflix, ¿no? O este que es de A3 Media, que pertenece a Antena 3, es una cadena, un canal de aquí, de aquí de España, ¿vale? Y hay un show, un programa que se llama Las Uñas, que lo presenta una chica llamada Cindy Takanashi, que bueno, yo la conocí porque hizo un programa sobre Chaoko, sobre Chaoko, ¿vale? Si queréis un día cuando nos toque hablar de Chaoko, pues analizamos el vídeo y luego pues os sigo subiendo de influencias Chaokas, ¿vale? Pero bueno, básicamente es un programa que tiene ella, en donde, bueno, básicamente ella tiene un centro de belleza que se especializa en uñas. Por lo que se dice, es el centro de belleza más especializado en las uñas, ¿no? Que tenemos aquí en España. Ella se especializa, pues en eso, en pintar uñas, en cuidarlas, ¿no? En todo lo que tiene que ver el trabajo de las uñas, ¿no? Tiene un centro específico para esa parte del cuerpo. Entonces, es una tía que hace eso, ¿vale? Y tal. Este local que ella construyó se llama Nail Bus y básicamente pues es una tienda, una serie de tiendas, ahora tiene otra en... creo que tiene dos tiendas en Madrid y otra va a hacer otra en Barcelona, creo, si no me equivoco, ya lo ha hecho ya en Barcelona, ¿vale? Y básicamente pues tiene un programa que lo presenta desde su centro de belleza, centro de estética y va entrevistando a famosas, a mujeres, a famosas y este tipo de gente mientras las pinta las uñas, ¿vale? Según uno de esos programas está Chaoko, de la primera temporada, se va a hacer la segunda temporada. Entonces, yo empecé a indagar un poquito hace poco en esta mujer, indagar un poquito a ver quién es, de dónde sale, porque la tipa cuando entrevistó a Chaoko me pareció muy simpática, muy agradable, muy maja, ¿no? Dije, hostia, vamos a ver qué encojones es esta paga. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y estuve mirando un poquito su biografía, su historia y me pareció algo digno de poder comentar en mi canal de YouTube, ya que yo suelo poner, digamos, vídeos de reflexión, de cosas que reflexionan tal y cual. Vamos a leer una noticia del Huffington Post, ¿vale? Sobre esta mujer y luego vamos a ver una autobiografía que ella hace en otra página web. ¿Vale? Esto es un poquito para introducir quién es esta mujer. Vamos a introducir quién es Indita Karasi. Luego cuando veamos la parte de la entrevista que hizo con Vice, o del artículo que montó en Vice, en una página que se llama Vice, vamos a ver cosas interesantes. Empezamos con el Huffington Post. Dice, bueno, con 18 años Indita Karasi se hizo trabajadora sexual. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. O sea, que se hizo puta, ¿vale? Hablando en plata. Para poder lograr su sueño, ahorrar mucho dinero en poco tiempo y abrir un salón de belleza en Madrid. Lo consiguió hace tres años, cuando inauguró un establecimiento de 8 metros cuadrados en el que trabajaba hasta 12 horas diarias. Ahora va a abrir su segunda tienda en la capital y la primera en Barcelona. Las tres que os dije. Ha pasado de tener 104 seguidores que tenía ese primer día hasta casi 60.000 en su cuenta personal de Instagram y 83.600 de la empresa Viboo. Se trata del salón de belleza más mediático de España, como ella cuenta el Huffington Post, que a su vez se ha convertido en un plató de televisión. O sea, es una showman. O sea, ya en este párrafo podemos entrever que esta mujer utiliza su experiencia para hacerse un espectáculo, ¿vale? O sea, para tener fama. Es decir, que utiliza de alguna manera su temporada como señorita y trabajadora de la vida alegre, por decirlo de alguna manera, como decimos aquí en España esta gente, ¿no? Señorita de la vida alegre, para montarse una tienda de belleza y reconvertirla a un plató de televisión o tal. O sea, joder, vaya show que ha montado, ¿no? Uno lee este primer parrafo y dice, hostia, pues esta mujer ha montado un show de la hostia. O sea, con el trabajo que ha ganado siendo puta, pues ha podido crear un centro de belleza y reformarlo incluso como, bueno, centro no, dos, incluso tres, porque va por el camino del tercero, si no es que ya lo ha hecho ya. O sea, tal, o sea que, bien, ¿no? El tema de la prostitución le ha dado fama. Pues muy bien. Vale. Vamos a seguir leyendo. del trabajo sexual ¡Quita, coño! ¡Ay! ¡Con su puta madre! ¡Esta mierda, macho! ¡Esta mierda de, 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 de! ¿Qué es esto, tío? ¡Ay! ¿Qué tengo aquí leyendo? Vale, del trabajo... ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este programa, tío? ¡Este programa de, 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 de! ¿Qué hace esto, colega? A ver, vamos a darle a abrir con... Eh... Se ha abierto con fotos, ¿no? Vamos a abrirlo con el... Eh... Paint 3D, por ejemplo. Vale. Vale. En fin, de trabajo sexual a un salón de belleza. Puede resultar paradójico que Cindy pasase de ser trabajadora sexual a abrir un salón de belleza y ser una incansable activista feminista. O sea, que es puta, es feminista... Y ya cuando decimos feminista, ¡buf! Bueno... He llegado hasta aquí trabajando muchísimo, aseguré. Se hizo prostituta nada más cumplir los 18 años, pero no era vocacional. Quería saltarme tener un empleo 20 años para pedir un préstamo para montar mi propio negocio, explica. Estuvo trabajando en tiendas de 40 horas a la semana por 700 euros. No podía estudiar o abrir mi negocio en ese momento porque mi familia es muy humilde. Por eso decidí saltarme todo el peso y trabajé muy poco tiempo. Lo necesito para abrir mi primera tienda. Lo inauguró poco después en el centro de Madrid. Gracias a internet, eh... Dimos el primer boom y ahora llevamos 3 años, explica ella. Era una tienda céntrica. Nos curramos un buen escaparate y pusimos muchas uñas muy decoradas. Un día vino Bianca Suárez, que hizo las uñas y se convirtió en clienta habitual. Y a raíz de ella empezamos a venir más influencers. Recuerda, eso sí, pagando. Hay gente que piensa que llamo a las famosas y les hago para que vengan. Pero no es así, incide. Vale, pues muy bien. Vale. Esto es un espectáculo que te cagas. Esto que tiene esta mujer montada es un espectáculo de la hostia. En realidad, no sé qué momento se ha convertido en el salón de belleza magnétrico de España. Soy consciente de que el tema de feminismo con un salón de belleza puede despertar sentimientos encontrados. Pero aquí también le hacemos las uñas a un montón de tíos. Y rompemos roles y cánones. Digo, pues menos mal Cindy. Menos mal Cindy. Porque, hostias, estaba empezando a pensar que eres una especie de acólita de Irachu Varela. O sea, hostia, yo pensé que ibas a ser una especie del equivalente de Joseph Goebbels a Hitler. Hostia, no sé. Yo pensé que ibas a ser una especie de Joseph Goebbels, ¿no? Una especie de mano derecha de algún tipo de feminazi loca. Por ahí perdida de la mano de Dios, ¿no? Pero bueno, aquí entramos con el tema del feminismo. Cuidado. Dice, bueno, Cindy ha contado el último capítulo de la segunda temporada que... En el último capítulo ha contado... Hostia, ya tenemos segunda temporada. Anda, pues no lo sabía yo. Esto es nuevo, ¿no? Y hace contar el último capítulo de la segunda temporada. Que aunque ella es una feminista declarada, hubo una época en la que el feminismo se le dio la espalda. Cuando ejerció como prostituta. Dice, no estoy a favor de la prostitución. Pero creo que hay que dar derechos a las trabajadoras sexuales. Yo animo a las mujeres a que sean... Yo no animo a las mujeres a que sean prostitutas. Lo que creo es que no es feminismo que haya mujeres luchando para que uno de los colectivos más oprimidos no tenga derechos. Me sigue pareciendo radical, ¿qué queréis que os digáis? Me sigue pareciendo radical. Menos loca del coño o más loca del coño. Pero me sigue pareciendo radical. Dice, bueno, el rechazo que recibí entonces no ha sido un impedimento para que haga del feminismo su bandera. Hasta el punto de fundar MOVEBU, un grupo de personas formando por gente del colectivo LGTBI. Básicamente damos voz a través del foro de diferentes injusticias y opresiones. Vale, o sea que es una social justice warrior. Vale, voy entendiendo un poquito. Dice, bueno, han sacado mucho merchandising como gorras, camisetas o mochilas. Y ahora una línea de joyas. El 100% de algunos productos que vendemos se donan a causas benéficas. Y por ejemplo, de las joyas se dona un porcentaje a causas benéficas. Y otro se dedica a abrir un tallente para trabajadoras sexuales y para mujeres que están en la cárcel con sus hijos. Lo suyo es un caso similar al de soy una pringada. En ambos, lo normativo se queda a un lado y los jóvenes dan una oportunidad algo diferente. De un formato innovador o incómodo para aquellos que no salen de su zona de confort. Esto último no lo entiendo muy bien porque ser feminista es normativo. Si te sales de lo normativo, entonces no eres feminista. Porque ahora lo normativo es ser un social justice warrior, una feminista o cualquier mierda progre que tenemos hoy en día. Pero bueno, el Huffington Post, que queréis que os diga. En este primer artículo, la conclusión que yo hago de este primer artículo, del Huffington Post, es que la tipa es una feminazi. Lo veas como lo veas, es una feminazi. Te puede parecer más o te puede parecer menos. Pero, no sé, me parece una radical, una loca del coño, en mayor medida o en menor medida. Vale, sí, puede que tenga clientes que son masculinos. Si damos como opción a que esos clientes sean aliados feminazis o comecoños, comeconejos, como yo los suelo llamar, porque es lo que hacen, comer el conejo. Vale. Entonces, bueno, pues si son comeconejos o come... ¿Sabes? ¿Al dónde? Pues doncial. Mejor que mejor, ¿no? Viniendo para una mujer que trabajó como puta, pues de puta madre. ¡Va la redundancia! Bueno, vamos a ver el artículo que pone Parabáiz, en el cual ella misma te va contando su historia. Muy dramática, muy todo... Antena 3. Muy todo como las películas estas de Antena 3, ¿vale? Todo muy dramático. Dice, bueno, aquí te empieza a contar su vida. Vamos a ver su vida. Dice, bueno, empecé a ser prostituta con 18 años. Llevaba en curros de mierda desde los 15, porque nací en una familia muy humilde. Y tenía que ayudar en casa. Cuando cumplí la mejoría de edad, estaba trabajando en un centro comercial de Pozuelo, que es un pueblo de Madrid. En una tienda de cremas. Mi familia no podía permitirse que fueran a la universidad. No podían seguir manteniéndome y no podía compaginar mi trabajo durante 40 horas. Que eran las que necesitaba para ser independiente. Con mis estudios, que era lo que yo realmente me apetecía hacer. A ti me tocaba mucho el coño. Me frustraba. Y cuando cumplí la mayoría de edad, me planté. Lleva 3 años trabajando y supe que tenía que dar un cambio. Que no quería ver mi vida se planteara de esa manera. Que resumieran currar y currar para conseguir sueldos de mierda, por no haber podido acceder a una educación superior. El único camino laboral al que veía posible sin sacarme una carrera era ponerme a trabajar como puta. Lleva dándole vueltas desde los 17 años y no paraba de recibir señales. Empecé a conocer algunas chicas que la habían sido a relacionarme con esa gente que me podía hablar de ellos. Y de repente, una compañera del centro comercial llegó con un flyer, que es un folleto, para quien no lo sepa, para los que son de la ESO, es un folleto, de un sitio de putas que había en Aravaca. Aravaca, sí. Se lo habían puesto en el coche y decía que buscaban chicas. Llamamos todas juntas por la coña. Para el resto se quedó ahí. Pero yo me quedé con toda la información. Bueno, seguimos leyendo. Pasé 4 o 5 noches... Su puta madre, tío. ¿Qué pasa esto? Pasé 4 o 5 noches sin dormir y dándole vueltas. Y al final llamé y concerté una cita para conocer el sitio. Les avisé que era muy joven y que ni siquiera había chupado nunca una polla. Me dijeron que no pasaba nada. Recuerdo estar preparándome ese día en casa pensando en cómo tenía que ir vestida para una entrevista de ese tipo de trabajo. Ya estaba en la calle cuando tuve que volver a casa para mirarme en un espejo grande que había en mi cuarto. Quería hacerlo para verme por última vez sin darme asco. Volví, me miré y pensé. Despídate de esa persona porque cuando vuelvas ya no serás la misma. Cuando vuelvas te darás asco para siempre. Aquí ya se empieza a poner un rollo de Ramón que te cagas. Me había criado en pensando que ser puta era algo horrible. Y sinceramente si tuviera que decir si estoy traumatizada en algún aspecto por haber ejercido la prostitución es por eso. Porque como me he criado odiando a las putas, teniendo tantos prejuicios, sintiendo que estaba haciendo algo que era asqueroso. En aquel momento era una niña y mirarme en el espejo y sentir que estaba despidiéndome era... 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 Perdón. Estaba despidiéndome de mí misma. Fue muy duro. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. El caso es que fuera a entrevista y me recibí una tía muy guay. Muy maja. No defiendo el proxonetismo ni mucho menos. Porque no tiene que ver con la trata. Que es algo que hace radical completamente. Pero sí que es cierto que está bien visto un manager. En el mundo de los artistas, para mi hija, María, era mi manager. No hubiera llegado a tener tantos contactos para acostarme con tantos hombres ni hubiese sabido desenvolverme en este mundo sin ella. Y sé que he sido muy privilegiada en ese sentido y que no todas las chicas corren esa misma suerte. He trabajado en países con legislaciones muy distintas respecto a las putas. En Italia, donde la prostitución está prohibida, he conocido casos de compañeras a las que las han violado la propia policía y que luego las han denunciado. En Suiza, sin embargo, si quieres ejercer la prostitución, tienes que registrar tu piso para poder hacerlo y pasar una entrevista con la policía, que va a visitarte dos veces a la semana para asegurarte de que estás bien. Dejé la prostitución porque empecé a tener una pareja y empecé a trabajar en una tienda de ropa de una gran marca. Me sentía más humillada por él de lo que me sentí por cualquier cliente cuando era prostituta. Porque lo que más me asustaba de todo esto no era que pudieran hacerme a mí, sino que pudiera pasarle a mi madre o a mis hermanos. Pensar que podían meterse con ellos por ser los hermanos de la puta, como se metían conmigo por serlo, eso era lo que más me odiaba. Cuando me mandaron aquella carta y cuando después le contaron a quienes entonces eran mi pareja, que yo había trabajado como puta, supe que sería algo con lo que tendría que cargar para siempre. Había empezado a salir con mi novio actual, Darío, y me amenazaban con contárselo. Entonces me empecé a plantear que tenía que hacerlo yo. Una noche en un restaurante le dije a Darío que tenía algo muy importante que contarle. Cuando le conté lo que tenía que confesarle, era que había sido puta, me regañó. Me dijo que no volviera a darle un susto así, que se había imaginado lo peor, que tenía una enfermedad grave o algo, y su relación me ayudó un montón. Me animó a contárselo a mi familia, me dijo que ellos me querían y que iba a sentirme mejor. Estuve dos semanas pensando en si contárselo o no, en cómo hacerlo hasta que al final fui a casa de mi madre. Alquilo también me daba muchísimo miedo. Me dio, perdón, no quería que se sintiera culpable, que se sintiera fracasada como mi madre. Me dio todo lo que pudo. Se vino a España con 18 años. Las chicas venezolanas, de nacimiento venezolana, ¿vale? Trabajó limpiando bares en McDonald's y de la operadora. No me pudo dar más, su reacción fue simplemente responder, ¿tú te crees que nací ayer? Y me abrazó. Mi hermano, que es un chaval de 18 años, me respondió que no se preocupara, que si alguien le decía en el instituto que era hermano de una puta, él iba a responder que también era el hermano de la fundadora del centro de uñas, más importante de nuestro país. En ese momento sentí que tenía la mejor familia del mundo y el mejor novio del mundo. Después de contárselo a mi familia, Darío me animó también a contarlo en redes sociales. Bueno, y vamos ya con el final. Ejercer la prostitución no me hacía feliz porque no era para mí una profesión vocacional y no se la recomiendo a nadie si no lo es. Para mí era una putada despertarme en un sitio, ir a un sitio a trabajar en algo que no me gustaba. Pero tampoco me gustaba doblar camisetas y por eso también estaba amargada cuando trabajaba en la tienda de ropa. Si algo me hizo daño, si algo me traumatizó de mis años curando de puta, no fueron los clientes ni los sitios en los que trabajé, sino las condiciones. Fui tremendamente privilegiada en todos los aspectos, lo reconozco. Otras no con la misma suerte. Lo que más daño de esto me hizo fueron los estigmas con los que tuve. ¿Qué cargar? Los comentarios de la gente, el sentir que estaba dedicándome a algo que me convirtió en una persona horrible, el que no me aceptaran ni las feministas radicales ni los machistas, el saber que tendría que cargar para toda mi vida con una mochila, y al haber sido puta. Bueno, estas básicamente no han sido las noticias de esta mujer, ¿vale? Y aquí va mi reflexión final. Y mi reflexión final es la siguiente. Y aquí, posiblemente, hayan sentimientos encontrados. Seguramente que mucha gente que me esté oyendo, primero, me van a dar muchos dislikes en este vídeo, y los dislikes que me vais a poner van a ser por lo que voy a decir. Hay gente que va a poner comentarios negativos, que va a decir que soy un ogro, que soy un machista, un amargao, un no sé qué, un este y lo otro. Pero da más lejos de la realidad, ¿vale? Yo muchas veces lo he dicho en reiteradas ocasiones en mi canal que soy antisistema, ¿vale? Me considero fuera del sistema, aunque hay cosas que sí que puedo utilizar y que me pueden venir beneficioso, pero en la mayor parte de la medida, en la mayor parte de lo posible, intento estar fuera del sistema. Y básicamente es que yo puedo opinar como un crítico de ciertas cosas que veo y ciertas cosas que he vivido, ¿vale? También. En este caso no me he prostituido nunca, pero puedo entender así mi Takanashi que el hecho de venir de un pueblo, yo también estoy en un pueblo, ahora mismo estoy haciendo eso desde un pueblo, la gente es más retrógrada, la gente es más anticuada, más obsoleta y tienen unas ideas muy anticuadas, con lo cual tienen una mente muy cerrada y para ellos son, les es muy difícil entender diversas situaciones. Es normal que en un pueblo pues te insulten por ser tal, por ser cual, sirve por una puta o porque eres gordo o porque llevas gafas o porque eres discapacitado por la razón que sea, ¿vale? Pero de ahí a pensar que la prostitución es algo negativo, yo creo que la prostitución realmente no es algo negativo, sí y no, es decir, la prostitución no es negativa, no es un trabajo peligroso, no es un trabajo obsceno, siempre y cuando no haya proxonetismo, no haya mafias, no hayan trata de blancas por detrás, ¿vale? que financien esa prostitución o esa o ese empleo. Hay unas mujeres que se llaman escorts, creo que se llaman escorts, son prostitutas de lujo, yo he visto documentales sobre estas prostitutas que por 500 euros te hacen una mamada y además están protegidas por, tienen la seguridad social, están avaladas por 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 financiaciones, por esto, por lo otro, están, todo lo que hacen está homologado como por ejemplo cuando vas a un gimnasio a hacer artes marciales y estás federado en la en la federación española de karate o federación española de judo y te dan guantillas si tienes alguna lesión te lo paga te lo paga la federación esto, lo otro, no sé qué, pues esto es igual, o sea, son prostitutas que están federadas, ¿no? están homologadas por unas instituciones que hay detrás de ellas, entonces una cosa es eso que también hay mafia o sea, por ahí también hay algo de mafia ¿vale? no solamente hay mafias en las putas de calle en las putas que están por ahí mal 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 duchadas mal 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 malísima y tal esas chonis y esas guarras que la ves por la calle ¿no? y tal y cual ¿no? que eso son tal la prostitución la puedes hacer freelance es decir, de forma autónoma tú te coges y te prostituyes que eso es básicamente lo que hace la mayoría o entiendo que la chacanesi esta estuvo trabajando como escort porque si ella explica que fue a una agencia ¿no? porque la atendió una mujer no sé qué no sé cuánto o sea que fue escort o sea de estas prostitutas de bujo ¿no? de estas que están pues tienen que tener una higiene tienen que tener una normativa respetar una normativa de eso estoy de acuerdo y es más aunque no lo parezca hay mucho más proxonetismo en ese tipo de trabajos en ese tipo de de empleos de prostitución que de que las prostitutas que que trabajan como autónomas porque ellas no trabajan para nadie trabajan para ellas mismas lo que pasa que no cumplen con una normativa entonces te pueden pegar alguna enfermedad están sudorosas malorientas grasientas y todo eso ¿vale? que las otras que son más elegantes más peinadas más mejor arreglar y todo eso pero independientemente del tipo de putiferio que hagas o dejes de hacer da igual o sea mientras que no haya mafias y mientras que no haya proxonetismo el trabajo de el trabajo de puta no es un trabajo para nada malo no es un trabajo negativo entonces pues esto es también el mundo de la de la pornografía también hay mafias en el mundo de la pornografía y en todos lados hay corrupción en el gobierno hay corrupción en el gobierno hay mucha más corrupción que que en el gobierno que 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 tuvo Rajoy había mucha más corrupción y mucha más mierda que 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 en el empleo que tenía esta mujer vamos hombre pero es insignificante vamos en comparación con la corrupción del gobierno de Rajoy de este hombre pero bueno eh que yo yo la entiendo esta mujer la entiendo vale esa es la parte de del puterío la parte de lo de feminista hostias todavía no tengo claro si llamar a esta mujer feminazi eh o llamarla feminista vale el feminismo es un movimiento que pide respeto ante del hombre a la mujer y de la mujer al hombre ese es el feminismo ese es el feminismo real no el feminazismo que es otra cosa el feminazismo que es lo que promulga Irán Chubarela Leticia Dolera y toda esta gente eso ya es otra cosa eso es homofobia eso es fascismo eso es un movimiento fascista y homófobo vale pero el feminismo realmente el feminismo es eso o sea el feminismo es igualdad o respeto hacia la mujer hacia el hombre si esta mujer es feminista yo la aplaudo y me alegro por ella mientras que no sea feminazi me parece muy bien bueno chavales me gustaría que me dijierais que pensáis de este tema y bueno aquí lo dejamos por hoy gracias desconecto y adiós